¡Hola! Bienvenidos de nuevo al The Legend of Zelda Ocarina of Time. Estamos en la parte número 25. Bueno, la última vez que grabé la parte número 24 era el 12 de julio del 2015, así que no me acuerdo muy bien. Nos quedamos aquí, ¿no? Rompimos con las bombas estas paredes y llegamos aquí. A ver este qué dice. Estoy trabajando en algo realmente genial justo ahora, pero creo que me tomará un rato. Si puedes esperar 5 o 6 años, estará listo. Bien. 5 o 6 años. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. ¿Ya está? Tengo que esperar 5 si puede. Madre mía. Pues nada. A ver, tenía que ir a la caverna Dodongo, ¿no? ¿Y dónde estaba la caverna Dodongo? No me acuerdo. Estaba afuera, ¿no? Tenemos que ir para arriba. Vale, había que ir a la caverna Dodongo y aniquilar a todos los monstruos, ¿no? Que había allí. Y entonces me daría la piedra espiritual. El jefe de los Dodongos, ¿no? A ver, ¿este qué me decía? Estoy aquí para dar sombra a las flores bomba del sol. ¿Tienes una pregunta para mí? Sí, sobre la caverna Dodongo. ¿Viste la caverna cuando venías hacia aquí? Esa es la caverna Dodongo. Ah, está verdad, está ahí abajo. Porque la luz de su interior es muy tenue. Las flores bomba, una planta única en esta montaña, crecen como locas ahí. A ver, ¿qué me dice de las flores bomba? Que ya no me acuerdo. Sobre las flores bomba. Esas plantas que crecen por aquí son flores bomba. Son plantas mina, que solo crecen en esta montaña. El fruto de la flor es materia prima para bombas. Pero un aficionado nogorón no debe tomar el fruto de esas flores bomba. Usualmente solo crecen en sitios oscuros. El hecho que crezcan en un lugar como este es extremadamente raro. ¿Podría coger la flore bomba y llevármela? O explotaban en pocos segundos. A ver, agarrad. Sí, explotan. Sí, guau. Es que abajo, a ver, estaba cerrado. Y esto será una entrada. ¿Podría llegar aquí con una flore bomba y tirarla? Me explotará por el camino. A ver, aquí hay algo más. ¿Y si la tiro desde aquí? No, no, no. ¿Le puedo llegar a esa aquí? No sé, es que está justo debajo. ¿Si la tiro desde aquí? ¿Ah, sí? ¡Lol! Madre mía, lo simple que era. Era todo fácil. Report por no. Madre mía. Y yo que pensaba que había que ponerle la flore bomba al bolón ese que rodaba. Y que así rompería la entrada esa. ¡Riesta! A ver qué me hice ahora. Me hice algo diferente. ¡Oh, ya pego! Debíamos lanzar la bomba desde el alcalde. Bueno, vamos allá. ¡Nike, dicho! ¡Oh, ya no tengo el escudo! ¡Hemos activado el escudo! A ver, respierte, señor roca. Oye, ¿qué pasa de mí? Hablar. Ahora podemos entrar a la caverna. ¡Eres listo! Sí, bueno. La verdad que casi ha pasado un año desde que... Pero bueno... ¡A ver, rupias! ¡Más rupias! ¡Más rupias! ¡Ay, me voy! ¡Qué cenache! Vamos para dentro. ¡Chan, chan, chan! Tengo miedo. Estoy acabando de entrar y ya tengo miedo. ¿Qué son arañas? Una flor bomba. Una pared que tiene pinta de romperse con la flor bomba. Así que nada. Vamos a romper la primera. ¡Oh, qué difícil! ¡Oh, caverna Totongo! Ostras, qué miedo, ¿no? Eso que... ¡Uh! Aquí hay mucho malo... malo malote. Parece que hay muchos fosos de lava, así que ten cuidado donde camines. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? La primera vez que veo a ese bicho. Oh, hay mucho foso de lava. ¡Brute boy! Ahí no podrá llegar un salto, ¿o sí? Yo creo que sí, ¿no? No la jugamos, pero cuando esté arriba del todo, ¿no? A ver, a ver... A una, a la dos, a la tres. ¿Y cuándo? ¿Esto qué es? Veamos. Cuidado con su rayo buscador. Te apuesto a que no le gusta el humo en su ojo. El humo en su ojo. ¿Cómo, coño? No le gusta el humo en su ojo. ¿Qué tendré que coger? ¿Un palo con fuego? ¿Y si le disparo con el tirachinas? No le hace nada. No le gusta el humo en su ojo. No tengo nada. No tengo nada. ¿Y esto? No. ¿Y si me pongo el otro escudo? ¿Le rebotará el rayo? A ver. ¡Ay! ¿He quitado un corazón entero? Vale, vale, vale. Ya vale. Bullying. ¿No puedo mover? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Qué guay de espaldas! ¡Pero que me caigo! ¿Dónde estoy? A ver, espaldas. Date la vuelta. ¡No, rebota! ¡Me ha matado! La primera vez que muero. ¡No! ¡Ay, que tengo un revivir eso! No es normal. No es normal. Como voy ya andando a hostias. ¡Corre! ¡No! ¡Al fuego no! ¡Madre mía! No. Tenía un revivir de esos. De nada. Hasta tengo vacío. Bueno, pues. Al bicho ese. No me voy a enfrentar más fuera. Que no sé cómo machacarlo. A ver, vamos por aquí. ¡Ay, otro! ¡Joder! Es que era fácil. Era poniendo el escudo. Y rebotando lo que te disparaba. Ahí hay otro de esos. ¡Ah! Mira. Hay una flor bomba allí. Podría saltar. Es que no sé si podré saltar de ahí a allí. Y se la tiro ahí en la cara. Y es igual. Vale. Vamos a probar. A ir por la izquierda primero, ¿no? Por ejemplo. Es que no sé si ir a por... A por otro... Da, da igual. Ya lo haré... Cuando no esté grabando. Vale. Paso ahí enfrente, luego a la izquierda. ¿Eso qué es? Ahí hay un bicho, ¿no? Ahí a la derecha. ¿Eso de ahí qué es? No sé. Bueno. Cojo a la flor bomba. Se la tiro a este. Me cargo a ese con el escudo. Y luego podría romper esa pared ahí, ¿no? Sí. A ver. Vamos a trobar. A ver si tengo suerte. ¿Eso qué es? Ah, es una escalera, LOL. Y pensé que era un bicho ahí. Ahí. Me falta un poco más. No le he dado. Cachis. Bueno, es mal que sale una de esto cada vez. Ahí me falta un poco más, ¿no? Tercer intento. Ahora sí, ¿no? Bien. A tomar por culo. A ver, aquí estaba el bicho este. Me rindo. Si me dejas ir, te venderé un escudo Deku. Serán 50 rupias. Hagamos el trato. ¿Un escudo Deku? Si ya tengo, ¿no? No. Vaya, entonces me voy. ¿El escudo Deku es el azul? ¿O es el marrón? Ah, es el marrón que ya tengo. El otro es el escudo Illudian. Bueno, pues vamos a romper, ¿no? Esta pared. Supongo que esa puerta se desbloqueará automáticamente al cargarnos, ¿no? A todos los enemigos de la sala. No, no quiero plantarla, quiero tirarla. ¿What the fuck? Supongo que plantar, no lo sabía. O sea, dejarla en el suelo. En verdad es mejor, ¿no? Si estoy terquita, así no fallo. ¡Corre! ¿Y aquí qué hay? ¡Oh, un cofre! Bueno, pues, abrí el cofre en el siguiente capítulo. Gracias por el bebé vídeo. ¡Hasta otra!